Hola, buenos días, mi nombre es Víctor Franco y Raúl Villaverde, entrenadores caninos profesionales de Mister Escuela Canina. El día de hoy vamos a realizar un trabajo de manada con 10 canes, los mismos que ustedes pueden apreciar. Ani, Talúa, Jusco, Orio, Luqui, Teddy, Blackie, Chayanne, Matilda y Castor. Como ustedes verán, este trabajo consta de un paseo de grupo para que puedan interrelacionarse de la mejor manera y socializar, sin pelear y ni que ninguno haga tirón de la traila. Vamos a empezar. Juntos. 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 Muy bien. Como ustedes podrán ver, este trabajo se está realizando de la manera más tranquila, para que todos ellos, para que les podamos transmitir tranquilidad a nuestros canes, para que el paseo sea lo más relajado posible. Acá estamos realizando el trabajo con todos estos canes los cuales ya han tenido un trabajo previo y han socializado. Acá estamos realizando el trabajo previo y han socializado.